¿Qué es la voluntad de confundir? Bueno, si respondo a una voluntad de confundir o simplemente se trata de una mala organización, pero muy mala organización, es decir, nos están llegando, estamos requiriendo información yo creo que similar por parte de muchos grupos parlamentarios y, en fin, nosotros echamos en falta también algunos documentos que hemos pedido en repetidas ocasiones. En todo caso, hemos formulado varias quejas y seguiremos ese cauce para reclamarlo que, por algún motivo, no nos llega. Yo le quería preguntar, usted ha leído la denuncia de la Fiscalía, comentaba, no quería reproducir los términos porque no la tiene delante, pero la ha leído. Yo le quito preguntar cuál es la valoración que hace de su contenido, tras haber manifestado en el pasado, a la vista del informe de la Sindicatura de Cuentas, desde el inicio de la legislatura y vamos hablando de este tema, que se trataba de miradas irregularidades administrativas. Yo quisiera que usted me dijera cuál es la valoración que hace en este momento de lo que ha ocurrido en torno a, en este caso, a la troncal de Occidente. ¿La valoración de qué exactamente? Eso no entiendo. ¿La denuncia de la Fiscalía? Sí, lo que pone de manifiesto y cuál es la valoración que hace en este momento. ¿Si sigue manteniendo la misma valoración que hace meses o...? Quiero conocer esos detalles. No, bueno, a ver, nosotros sabemos que se han hecho cosas mal y por eso hacemos una denuncia, ¿no? Y la Fiscalía prácticamente ha transmitido los mismos hechos que nosotros transmitimos a la Fiscalía. Yo creo que casi sin cambiar una coma son los que la Fiscalía transmite al juzgado. No hay... La Fiscalía no pone en su escrito de manifiesto irregularidades distintas de las puestas de manifiesto por el Principado. Y simplemente lo que apunta son los posibles delitos que se podrían deducir de esos hechos. Entonces, bueno, yo lo que sé es que... Lo que sabíamos es que las cosas estaban mal hechas. Se pone manifiesto, los hechos son los mismos. Ha pedido información complementaria, pero no ha puesto de manifiesto nada nuevo. Ni siquiera, digamos, se atreve a decir exactamente... Es que, claro, no lo tengo, pero hay cuestiones de... Creo recordar de memoria que en el propio escrito de la Fiscalía es que quieren que hable de un escrito que no tenemos y no me gusta, ¿no? Es delicado, pero luego dicen, oye, es que dijiste... Creo que dice que no es tan claro siquiera quiénes pueden ser los autores y cosas de estas, ¿no? La Fiscalía dice simplemente, manda los mismos hechos que nosotros enviamos para allá, los manda al juez y pide que investigue, ¿no? Entonces, valoración global, lógicamente preocupado, como están todos ustedes, como estaba el señor Pedro Leal anteriormente, lógicamente... Y como estará usted, me imagino, preocupados por lo que evidentemente es, sin lugar a duda, para empezar una mala gestión. Y puede ser constitutivo de delito y podría suponer un quebranto si fuese el caso, podría suponer, no lo sé. Habrá que ver, habrá que determinarlo y, lógicamente, preocupado, ¿qué otra valoración puedo hacer más que esa, no? Si se denuncia. Y respecto, perdón, hay que le diga otra cosa más, respecto al tono bronco, usted observará que yo no tengo tono bronco ni con usted, ni con el señor Pedro Leal, ni con el señor Ovidio Sánchez. El tono bronco, en todo caso, es... Perdón, Pedro... Ovidio Zapico... Sino que eso responde normalmente a quien lo causa y quien lo causa es el responsable, ¿no? Pero... Usted dice que la denuncia de la Fiscalía realmente habla de hechos que ya ponían en manifiesto los informes del Servicio de Telecomunicaciones. Obviamente, lo que pasa es que la denuncia de la Fiscalía, como su propio nombre indica, denuncia indicios de algunos delitos, ¿no? Prevaricación, malversación y falsedad documental. Yo lo que le pregunto es, en qué momento... Usted es esa persona en la causa el 4 de febrero. Conociendo la gravedad o el nivel que usted quiera darle de gravedad a estos hechos, ¿por qué deciden personarse en ese momento? Conociendo la gravedad de esos hechos, insisto, desde los mismos informes del Servicio de Telecomunicaciones. Sí, ya se lo expliqué un día al señor Cuervas Mons, también, ¿no?, en la Junta. Lo que pasa es que yo no sé si él no estaba o luego no formuló él la pregunta, ¿no? Pero uno no se puede personar ante la Fiscalía, y mucho menos si es denunciante. En las diligencias de la Fiscalía no cabe la personación. Tú haces una denuncia, la Fiscalía investiga, y tú, hasta que no pasa al juzgado, no te puedes personar. Entonces, nosotros, en el momento, la Fiscalía investiga, se colabora, y en el momento en que pasa al juzgado y el juzgado nos da la oportunidad de personarnos, es cuando nos personamos. No podíamos hacerlo antes. Yo no soy abogada, y tampoco conozco bien cuál es el procedimiento judicial, pero no hablaba necesariamente de personarse en la Fiscalía en estas diligencias, sino ustedes ahora se apuntan el tanto de que ustedes denunciaron. Ustedes hicieron un traslado de unos informes de un servicio de telecomunicaciones que alguien decidió realizar, y que una Secretaría General Técnica no tuvo, obviamente, solamente les quedaba esa opción, ¿no? Y entiendo que era lo que podían hacer y lo que hicieron. Pero quiero decir, se trató de un mero traslado de unos informes, y yo hablaba más bien de haber actuado. A mí me parece que ustedes en estos meses han dejado pasar el tiempo, yo creo que no han valorado suficientemente la gravedad de los hechos hasta que esto ha estallado de alguna manera. Y a mí eso sí me parece grave. Le preguntaba antes a un compañero de otro grupo parlamentario qué diligencias de averiguación habían iniciado. Yo le quiero preguntar si usted ya ha tomado alguna decisión en relación a estos hechos relacionados con la troncal de Occidente. ¿Alguna decisión de gestión dentro del JIRPA? No lo sé. ¿Alguna decisión interna? Eso no se corresponde tampoco con el motivo de la comparecencia. En cualquier caso, lo que ya le estoy diciendo es que se encarga una auditoría técnica para comprobar, para empezar, si la obra ejecutada corresponde con el proyecto encargado, con el proyecto previsto. Sabemos que la troncal está ahí y está funcionando, pero bueno, habrá que ver especificaciones y no sé, calidades de equipos. Eso se hace. Y luego también he pedido al Servicio de Telecomunicaciones un informe un poco más sistemático, porque yo creo que hay bastante confusión en relación a todo el asunto este, nosotros mismos, y yo creo que eso se deriva del hecho de que no existe realmente hasta el momento un informe sistemático que vea todas las encomiendas, cómo se ha ejecutado, que nos explique claramente lo que está certificado, lo que no. Realmente, si se da cuenta, hasta ahora lo único que existe es la puesta de manifiesto de irregularidades que podrían ser constitutivas de delitos, es decir, cosas mal hechas, mal gestionadas en la Administración, entre la Administración y el JIRPA, que, como estamos viendo, podría ser constitutivo de relito. Pero se ha puesto en manifiesto eso, pero no hay realmente, yo sí que he hecho en falta un informe más sistemático por parte de los servicios donde nos explique a todos, a usted mismo, a mí, para entender bien exactamente todo esto. Eso se ha encargado también, que se vea exactamente lo que está justificado, lo que no, lo que se pagó de menos, lo que se pagó de más, exactamente, bueno, un poco un resumen de todo. Y eso es algo que también he pedido que se haga, porque yo creo que es necesario para que todos entendamos mejor este asunto. Y también hacer una valoración, bueno, que ya veremos si eso nos tiene que llevar a algo más, ¿no? De momento, lo único que hay es la puesta de manifiesto de irregularidades por parte de los servicios, irregularidades que se trasladan al fiscal y que el fiscal prácticamente, sin cambiar una coma, traslada a su vez al juzgado, ¿no? Bueno, pues yo creo que tenemos que avanzar un poco sobre todo eso. Hemos estado hablando esta mañana del informe de la Fiscalía y el consejero no ha querido reproducir nuestros... Hemos recibido ese informe de ustedes y voy a reproducir exactamente qué es lo que dice. La Fiscalía pone de manifiesto que los hechos objeto de las diligencias de investigación podrían revestir los caracteres de delito de prevaricación al haberse alterado sustancialmente el contenido de los pliegos de cláusulas administrativas particulares, vulnerando el contenido de la encomienda de gestión al introducir la limitación a 15 años de los derechos de uso de la infraestructura construida. Y también malversación y falsedad documental, al haberse facturado mayor cantidad de obra de la realmente ejecutada, justificándola mediante la alteración o elaboración de certificaciones de obra. Recordemos que la troncal de Occidente de la Red Asturcón discurre por terrenos de FEBE y está sujeta a un canon de 1.740.000 euros, una cantidad abonada por adelantado y que deberá ser objeto de negociación al cabo de 15 años. Recordemos que esto se firmó en enero de 2010. En enero de 2025 habrá que renegociar con la empresa ferroviaria. En la encomienda que el Principado realizó a Jirpa, nada se decía de canon alguno. FEBE, sin embargo, recibió los 1,7 millones de euros de CONFICA, la empresa adjudicataria de las obras, aunque no consta referencia alguna a pagos en concepto de derechos de paso en las facturas entre CONFICA y Jirpa o entre Jirpa y el Principado. Yo le pregunto cuánto nos va a costar a los asturianos la troncal de Occidente de la Red Asturcón a partir de enero de 2025. Hablamos también de kilómetros facturados de más, una extensión de 100 kilómetros sobre la extensión de la red prevista inicialmente. De la mayor parte de las facturas sin conformar, de irregularidades en los procesos de contratación. Por ejemplo, una certificación de obras firmada antes de que hubiese sido adjudicado el contrato. Usted antes hablaba de la complejidad de un tema como este, cuando se refería al tiempo que le llevó al consejero anterior entender la información que ponían de manifiesto los informes del servicio de telecomunicaciones. Y es precisamente con esto con lo que ustedes han jugado y juegan habitualmente. Se ha utilizado esa supuesta complejidad para ocultar algo bien simple, la comisión de irregularidades. Y es que hasta en la extensión del cable han encontrado en las redes clientelares de Asturias su nicho de corrupción. Podemos Asturias viene insistiendo desde el inicio de la legislatura en la necesidad de aplicar un plan integral de medidas que permitan comprobar documentalmente y en campo todas las actuaciones llevadas a cabo por GIPPA. Se trata de depurar responsabilidades en lo que a la vista de los datos que conocemos es una estructura generalizada de actuaciones irregulares. Y esperamos que sigan actuando a nivel político en paralelo a las actuaciones judiciales. Lo hemos dicho antes. Creemos que ustedes han dilatado este proceso, lo han querido hacer complejo. El portavoz de Ciudadanos antes hablaba de transparencia, de acceso a los documentos. Es que este es precisamente el juego de quienes ocultan información, quienes ocultan documentación. Sabemos bien que tratan siempre de ocultar algo. Y ayer hablábamos precisamente de esto cuando decíamos que quien se sabe observado, quien sabe que están expuestas unas cuentas, por ejemplo, va a actuar de forma diferente. Nosotros en este caso creemos que se han cometido irregularidades gravísimas. Y que ustedes tienen que seguir tomando decisiones. Tomaron una decisión la semana pasada, nosotros decimos que es insuficiente, era necesaria pero sigue siendo insuficiente. Y creemos, y lo hemos dicho desde el principio, que se trata de tomar varias medidas. Y creemos que ustedes han retrasado ya suficientemente este asunto y que es el momento de actuar. Si no, creo que no han entendido nada. Gracias.